¡HOLI! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, esto parece aquí un bodegón postmodernista Pero no, esto básicamente es la explicación que tanto habéis pedido ¡PIDIDO! ¡PIDIDO! Estoy hoy súper espeso, pero bueno Esta es la explicación que habéis pedido de cómo soltar los EGIS cuando los enganchamos Está muy guay que gente como yo recomiendo EGIS de 10, 12, 15 hasta 20 pavos ¿Qué pasa? Que cuando los enganchas, pues tienes un problema Que es que pierdes esos 10, 15 o 20 pavos Si ese EGIS ha pescado mucho, pues no pasa nada Pero como muchas veces nos pasa, nos compramos un EGIS nuevo que mola mogollón Que está funcionando muy bien, y lanzamos y enganchamos Pues ¿Qué podemos hacer para soltarlos? Antes de eso, yo os digo a todos, ya sabéis la broma que tengo con los EGIS Low Cost En este caso, con los EGIS de Decathlon Los EGIS Low Cost, estos EGIS de 1, 2, 3 euros Son muy importantes en la pesca Hay algunos que pescáis con ellos y me parece súper bien, ¿vale? Pero sobre todo, siempre en nuestra caja tenemos que llevar 4, 3, 4, 5, 6 EGIS de estos de 1 euro, 2 euros, 3 euros ¿Para qué? Para cuando llegamos a zonas nuevas que no conocemos O que han podido cambiar desde la última vez que pescamos Por ejemplo, hay un temporal, mueve mucho el fondo Cuando llegamos a una zona nueva, es bueno lanzar por primera vez estos EGIS económicos Y barrer un poquito la zona ¿Para qué? Para evitar que haya obstáculos nuevos Por ejemplo, cabos, o que haya llegado madera con una riada o algo parecido Y vayamos a dejar nuestros EGIS que no son baratos Bueno, ¡uy! Me cae la pierna ¿Por qué me he puesto yo todas estas cosas aquí? Era para tratar de haceros un pequeño ejemplo de posibles obstáculos Y de qué manera se engancha cada EGIS, cada uno de los obstáculos Es cierto que no en todos los obstáculos, no en todos los enganches son iguales Pero voy a tratar de explicaros teóricamente ahora y luego prácticamente Cómo hacerlo para tratar de sacar el mayor número de EGIS de los enganches Vamos a coger un EGIS, por ejemplo, no sé, venga, este Un searchecito Bueno, luego los enganches son muy diversos Hay con enganches, pues que sabemos de primeras, que vamos a estar vendidos Por ejemplo, un cabo Cuando el EGIS tocas un cabo y entra una aguja, estás vendido Solo hay una manera de sacarlo, que es tirando y abriendo la aguja Pero prácticamente es imposible, ¿vale? Los cabos, una vez hemos enganchado, podéis dar el EGIS totalmente por perdido Y eso es un cabo Si te toca una nasa, o la sacas, o te quedas sin EGIS Y si eres buzo, vas a una nasa y está llenita de EGIS Luego, dos sitios buenos para sacar los EGIS Normalmente la madera y las piedras Es la manera más sencilla de rescatar nuestros EGIS Cuando toca la madera, hay muchas maneras distintas de que se enganche ¿Vale? Normalmente, vamos a imaginarnos que está esto debajo del agua ¿Vale? Le vamos a dar lo que hace el EGIS cae aquí ¿Vale? Lo dejáis de ver Voy a ver si está bien centradito Venga, vamos por aquí ¿Vale? Cae, cae en centro Y cuando sale, lo que hace es tocar y puede engancharse de esta manera ¿Se ve bien? Sí ¿Vale? ¿Pero esto qué es? Que en cuanto movemos un poco sale ¿Qué puede ocurrir? Que enganche una aguja ¿Qué es lo bueno de la madera? La madera es muy difícil atravesarla por completo ¿Vale? Por lo tanto, solamente se pincha un poquito de la aguja El inicio de la aguja Es una ley muy sencilla, ¿Vale? Cuando tenemos un garfio, sea cual sea En la zona central del garfio, es donde más difícil será abrir el anzuelo En cambio, en la punta, si tiramos de la punta, es donde más fácil ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros enganchamos una aguja en un trozo de madera Si hemos hecho bien los nudos y tiramos de manera adecuada Podríamos abrir la aguja y salvar el hegi Es lo más probable ¿Vale? Pero eso os lo pasaré a explicar un poquito más adelante De qué manera tenemos que hacerlo Lo más común ¡Fuera! Que ya no necesito eso Lo más común es que os pase con las piedras Con las piedras tenemos una cosa buena y una mala ¿Cuál es la buena? Que con las piedras jamás se van a enganchar las agujas Nunca se van a clavar las agujas ¿Vale? ¿Qué es lo malo de las piedras? Que son como velcros para los hegis ¿Vale? Normalmente los hegis en las piedras se suelen enganchar en las oquedades ¿Vale? Quedan de esta manera ¿Vale? Engancharían ¿Vale? Caen por aquí abajo Y estas piedras están juntas Se engancha ahí y esto ya no lo sacas A no ser que hagas unas cositas que vamos a explicar un poco más adelante O también se puede enganchar de esta manera Con el plomo Pero normalmente casi siempre lo que hace es engancharse la parte delantera a la cabeza ¿Por qué explico esto de la parte delantera a la cabeza? Hay unos artilugios Por aquí lo dejo ¿Vale? Que sirven para salvar hegis Y son buenos para salvar hegis Pero solamente cuando se engancha de una manera Podamos decir superficial ¿Vale? Se engancha así Se engancha la aguja O tiene un enganche bastante sencillo Si la cabeza está metida adentro Esos artilugios no funcionan porque bajan por la línea Venga, voy a hacerlo con esto ¿Vale? Si yo tengo el legui así ¿Vale? Baja el artilugio por la línea Cae aquí Y como si tengo tos y me rasco los cojones No hace absolutamente nada ¿Vale? Para que estos artilugios funcionen Tiene que estar el legui por ejemplo enganchado De esta manera ¿Vale? Si está de esta manera así Cae por aquí ¡Uy! ¡Qué fácil! ¿Vale? Estás enganchado Tiro, 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 no sale Tiro por aquí Toca Y sale ¿Vale? Pero bueno Estos artilugios molan Podéis tenerlos Pero Yo no los utilizaría como un recurso para sacar los hegis Puedes probar en último caso si nada te funciona Porque bueno Dejar un artilugio estos que es relativamente económico Te lo puedes hacer en tu casa Pues no pasa nada Pero no lo lleveis como un salva-hegis ¿Vale? Bien ¿Qué te salva el legui? Las técnicas que voy a comentar a continuación ¿Vale? Porque cuando un hegi se engancha de esta manera Si lo que hacemos es tensar la línea Tensar la línea y hacer los movimientos que vais a ver a continuación Lo que vais a conseguir es poder sacarlo de nuestro enganche ¿Vale? Está de esta manera ¿Vale? La verdad es que lo estoy tratando de enganchar Mira que se enganchan bien y hoy no se quiere enganchar Bueno, vamos a ponerlo así ¿Vale? Lo que tratamos de hacer con estos movimientos es Bueno, ahora se ha enganchado mucho ¿Vale? Lo importante es que una vez está metido dentro Con los movimientos de la caña lo que hacemos es Que se mueva y se suelte el sol Vamos a pasar a los movimientos Que es la mejor manera de describir Cómo hacer para soltar los ejes ¿Qué tenemos que hacer? Voy a pasar a enseñaroslo con la caña Bueno, voy a dejar esto por aquí Un consejo, una cosa muy importante Los que llevéis tiempo pescando Ya lo sabréis Pero nunca mentáis un egui en un bolsillo Jamás Por ningún motivo Y menos con las agujas fuera ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que como entra en el bolsillo ¿Vale? El bolsillo, sabéis cómo es Es un bolsillo cuadrado Como entra el egui así Al fondo Tienes que romper el bolsillo Para sacarlo Porque las agujas se enganchan Las sueltas se enganchan más Más, más Y lo único que hacen es apretarse cada vez más Así que mejor No meterlo nunca en el bolsillo Lo voy a dejar aquí ¡Ay! A ver si luego no se me olvida Bueno He preparado aquí un artilugio Porque bueno Primero no voy a lanzar un egui Segundo he enganchado aquí un plomo y una potera Para engancharlo Y que podamos ver Podamos ver Cómo desenganchar También me he venido sin gafas Es un desastre Pero bueno El vídeo saldrá Bueno, una vez que hemos lanzado Es muy importante mantener el contacto con la línea ¿Vale? Esto es un plomo Voy a hacer la figuración de que estoy pescando ¿Vale? Mantienes siempre el contacto durante el descenso Cuando toca el fondo Es importante que nada más tocar el fondo Hagamos un pequeño golpe ¿Para qué? Para que el egui que caído en 45 grados y ha tocado el fondo Las agujas nunca tocan el fondo Demos un pequeño golpe y se levante sin que las agujas lleguen a tocar el fondo ¿Por qué? Porque si nosotros arrastramos directamente ¿Vale? Aunque vayas a hacer una técnica de arrastrado Le das un pequeño toque y arrastras ¿Vale? Para que no salga arrastrando directamente desde el fondo Porque lo que consigues es que el egui Lo he dejado por aquí Una vez está en el fondo ¿Vale? Y tú arrastras directamente Hace esto En cambio, si tú lo tienes en el fondo Hace un tirón Lo subes Cae Y ya lo vas arrastrando Ya se pone en una posición ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? Cae Si no doy el toque, hace esto Mira, me ha enganchado hasta mi dedo Y en cambio, si doy el toque, hace... Y luego, ya lo voy a arrastrar ¿Vale? Por eso siempre un pequeño toque Y una vez que... Hemos arrastrado Estamos haciendo el agro Y hemos notado que hemos enganchado Por supuesto, una potera con un plomo Lo primero que hace es engancharse Una vez que hemos notado el enganche Es importante no tirar más ¿Por qué? Porque cuando notamos que... Que algo nos impide mover el egui Si tiramos un poco más Si hacemos algo así como... ¡Ah! 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 Si hacemos eso directamente Lo que vamos a hacer es... Meterlo más para dentro Y que ya sí que no lo podamos soltar Una vez que nosotros hemos notado Directamente que... ¡Pum! He notado que ha tocado Y hago así Y veo que no voy a ser capaz de sacarlo ¿Vale? Digo... ¡Uy! Esto está enganchado Debemos hacer una cosa Soltamos hilo Y ponemos la caña ¿Vale? A 90 grados Por encima del... A 90 grados del agua ¿Vale? De donde estemos pescando ¿Vale? ¿Veis que hay tensión en la línea? Sí, hay tensión en la línea Y ahora lo que hacemos es... Agarrar la línea con la otra mano Y bajar hasta tensar ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es esto ¿Qué consigues con esto? Que si el eggy está tocando Yo lo que hago es tensar Y una vez que tenso Destenso y vuelvo a tensar Lo que consigo es que haga un pequeño rebote ¿Vale? Lo que hace es la tensión tensa Cuando descensas se suelta un poquito Porque ha evitado la tensión Y de repente la nungle Y... En muchas ocasiones se suele soltar ¿Vale? Por lo tanto ¿Veis? Suena como... Por supuesto esto no se va a soltar Es una potera ¿Vale? Pero esa sería la manera de hacerlo En caso de que... De que esta técnica No nos funcione ¿Vale? La hacéis hacia arriba También la podéis hacer lateral Esto suele socar el 50% de los enganches De verdad Si notáis cuando toca Tensáis la línea Arriba ¿Vale? La caña En fin, 90 grados Tensa ¿Vale? Sin tensar mucho Para no... Para no engancharlo más Pero bueno, para que entendáis Coges la línea Y hacéis Vais a sacar Ya te digo, el 50% Una vez que esto no ha funcionado Pasamos al plan B ¿Vale? El plan B es hacer lo mismo Mira Pero con la mano Muchos cuando queréis... Eh... Sacar el egi Tiráis así ¿Qué pasa tirando de esta manera? Que todo va directamente a la caña No sientes la fuerza No sientes Si estás haciendo fuerza Si estás haciendo presión suficiente Lo ideal Cuando tiras de esta manera Es agarrar la línea con la mano ¿Vale? Porque sabes cuánta presión estás haciendo Y así evitas romper Mira, estoy sacando la potera del fondo La he conseguido sacar ¿Vale? No tiréis de esta manera A no ser que vayáis a romper ¿Vale? Pero si es para sacar el egi Es coger la línea de esta manera Y tirar con la mano O sea, hacéis fuerza con el cuerpo Pero lo que tira es la mano ¿Vale? Para ver si es un enganche superficial Hemos hecho las dos técnicas La del latigazo Vamos a decir Y el tirar con la mano Y ninguna de las dos técnicas Nos ha funcionado 50% de posibilidades de sacarlo Con el de latigazo Y la de la mano También funciona mucho, mucho, mucho Con la de la mano Hay que hacer una fuerza media ¿Vale? Vale, no hagáis mucha fuerza Porque os podéis cortar Con el trenzado en la mano Ya habéis visto, ¿eh? He sacado hasta una potera del fondo Imagínate un egi ¡Vamos para allá! Vuelvo a lanzar y vuelvo a enganchar Lo mismo, ¿vale? Dejaríamos bajar Y una vez que notamos que hemos enganchado Como es lógico Porque es una potera Suelto y hago Lo tengo aquí, más o menos así Y lo he socado, ¿eh? Y es una potera Y luego, si eso no funciona Cojo con la mano Y tiro con la mano Vale, esas dos cosas no han funcionado ¿Vale, Joseba? Pues esas dos, que son las maneras de desenganchar No han funcionado Pues ya vamos a pasar a lo bruto ¿Qué es lo bruto? ¿Se está haciendo largo? Yo creo que no Está bien, venga, vamos para allá ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a sortear nada en este vídeo? Pues claro, hombre Todos los vídeos tienen un sorteo La semana pasada El vídeo de descuentos en tiendas online españolas Moló mucho Moló mucho, como siempre Ya sabéis, soy repetitivo en mis vídeos Pero si os quiere Si os quiere porque le dais mucho cariño ¿Cuántos? 304 mensajes 304 mensajes 3.000 visualizaciones Está de puta madre Y encima Estamos muy cerquita De ser 3.000 Los suscriptores del canal Y eso habrá que celebrar Sí Yo creo que habrá que celebrarlo Así que ya sabéis Álvaro, seguro Bueno, vamos a ver Qué sorteo esta semana Porque Como ya sabéis En los anteriores vídeos Ya me he cansado de decir lo que sorteo Yo no digo lo que sorteo Luego busco por ahí Y lo que encuentro que mola Lo sorteo ¿Vale? Esta vez va a ser Un hilo trenzado Super finito Y super molón Que es el Seward Battle X2 ¿Vale? Ahora está un poquito de moda O se ve mucho por las tiendas El fluorocarbono El bajos ¿Vale? Los bajos de fluorocarbono Pero este es el hilo trenzado Que es un hilo de un color Super visible ¿Vale? Se ve por ahí Mira, aquí detrás pone guay Bueno, no sé cuánto valdrá Pero vamos 30 a 35 pavos Ya sabéis que Todo lo que viene de Japón Y es trenzado Vamos a ver He puesto aquí en el random search Random Pickup Winner Le ha tocado a Jordy Camps Gracias como siempre por los vídeos Esperando ya el siguiente Será interesante conocer más a estos animales Y poder pescarlos Que pues enhorabuena Jordy Camps Ponte en contacto conmigo En Mucha Tinta Mola O por aquí O como sea Y te mando a tu casa El trenzado Veo que por ahí pones Conocer más a estos animales Y poder pescarlos Bueno, pues este vídeo Está siendo de desenganches O de cómo desenganchar los señuelos Y luego va a haber un cachito De hablar un poquito sobre las cañas ¿Por qué? Porque hice una encuesta Porque mucha gente quería Cómo desenganchar Y mucha gente quería biología Pero la siguiente semana Irá de biología 100% ¿Vale? Y nada, pues seguid con el vídeo Espero que os guste mucho Y ya sabéis como siempre Comentad, like y suscribiros Y una campanita que hay por ahí Que me dicen que si le das a la campanita Me ves mejor Más guapo ¿Vale? Si le das a la campana Aunque esto es difícil de mejorar Pero bueno Bueno chicos A seguir con el vídeo Un saludo Un saludo Un saludo y mucha tinta No golpes Voy a tratar de sacarlo Vamos a tratar de sacarlo Abriendo el... Abriéndole la aguja ¿Vale? Tirar como digo yo a partir Hay que controlar un poquito La fuerza o la resistencia que tiene tu hilo ¿Vale? Pero la manera no es así Ni así Ni nada por el estilo ¿Cómo se tira linealmente? Es importante Primero Agarrar la bobina con la mano De esta manera ¿Vale? No agarrar el hilo No agarrar la bobina con la mano ¿Vale? Agarramos la caña No el carrete ¿Vale? La caña Y lo ponemos Totalmente recto A donde estemos tirando Y... Tiramos reculando para atrás ¿Vale? En este caso pues partiría Yo estoy sacándolo La verdad es que aquí no hay muchos enganches ¿Vale? Pero tirar recto No tiréis así No tiréis así No tiréis así Que romperéis la caña Y cualquier tirar De enrollar esto en algún sitio O tal No ¿Vale? Y una vez que hemos intentado Las cuatro cosas Si por casualidad Tirando de esta manera No sois capaces de partir Pues la siguiente ya es La... La dura, dura, dura Que es Agarrar el hilo Vueltas al alicate O algo que se pueda enrollar Y tirar con la mano ¿Vale? Pero no os enrolléis el hilo Trenzado a la mano Enrolladlo a Algo que... Que no duela ¿Vale? Un palo, un alicate Algo así ¿Vale? Y esas serían las técnicas Para sacar Un eggy enganchado Las dos primeras Son las que más funcionan Una vez que las dos primeras No han funcionado Si la tercera no ha funcionado Mejor que... Reces por tu eggy Porque lo más probable Es que se quede en el fondo Y nada... Espero que os haya gustado esto Vamos a pasar ahora A... Eh... Explicar un poquito Acerca de... Las acciones de las cañas ¿Puedo pescar con una caña de rockfishing a eggy? ¿Puedo pescar con una caña de spinning de 36 gramos a eggy? Vamos con ello Oye... Oye... Al final no he dejado el plomo Yo que pensé que lo iba a perder Y el eggy No me lo dejo, eh Bueno, otra pregunta súper común Es... Me preguntáis por equipos que tenéis O que equipos que queréis comprar Si podéis utilizarlos para eggy Bueno, vamos a hablar de... Eh... ¿Puedo usar una caña de rockfishing para eggy? Sí ¿Puedo usar una caña de spinning para eggy? Sí Por supuesto Las cañas tienen dos rangos de acción ¿Vale? Tienen un número pequeño Y un número grande ¿Eso qué quiere decir? ¿Vale? No quiere decir que si lanzas por encima del número grande Vayas a romper la caña Ni quiere decir que si lanzas por debajo del número pequeño Vayas a romper la caña Sí que es cierto que si lo haces Vas a tener más posibilidades de romper la caña O de hacerle daño a la caña cuando la utilices Pero no quiere decir que no puedas utilizarlo Lo que quieren decir estos dos números Es que imaginémonos que tenemos en las manos Una caña que va de 7 a 21 gramos ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a esa caña le pongo un eggy O algo, un señuelo Por debajo de 7 gramos La acción que tiene la caña de lanzar Las cañas se diseñan para que ellas trabajen durante el lance Yo lo que hago es acción de lance Y esa fuerza se transmite por la caña Y lo que hace es catapultar o lanzar el señuelo ¿Qué pasa? Que si yo pongo un señuelo inferior a 7 gramos Cuando yo hago la fuerza, el señuelo no es suficientemente pesado Como para que flexione la caña y la misma caña ¡Pum! Haga fuerza de lanzar ¿Vale? ¿Qué me pasa si pongo un señuelo más pesado? Es lo opuesto La caña se sobrecarga Y no tiene fuerza suficiente como para hacer fuerza y lanzar el señuelo En ambos casos, tanto en el pequeño como en el grande Lo que ocurre es que tú vas a lanzar el señuelo La caña no va a trabajar Si tú pones uno muy pequeño Esa fuerza que haces de lance Va a lanzar el señuelo Pero la caña no trabaja Y si ponemos una hegi o un señuelo más pesado que la acción de la caña Nosotros vamos a lanzar el señuelo Pero la caña no va a trabajar Por lo tanto, siempre tendremos distancias mucho más cortas de lance Cuando tú te quieres comprar o tienes una caña de rockfishing Que va hasta 10 gramos, hasta 12 gramos Podrás utilizar hegis que lleguen a esos números Normalmente no es bueno excederlos en el 50% más del rango de peso que tiene Porque ya sí que podría llegar a ser crítico Te pongo un ejemplo Yo tengo una caña que va hasta 12 gramos ¿Podría lanzar un hegi de 18 gramos? Sí Pero tienes que tener cuidado al lanzar Y tienes que saber que la caña no va a trabajar ¿Puedo yo lanzar un hegi de 10 gramos con una caña hasta 32? ¿O que vaya de 7 a 32? Imaginémonos una 12, sí, pero la caña no va a trabajar Esos son los únicos problemas Luego también es cierto que si estás durante mucho tiempo utilizando una caña sobrecargada Le podrás hacer daños a la caña que a lo largo, a la larga, terminarán rompiendo esa caña ¿Vale? Lo mismo que lanzar de manera inadecuada Si nosotros lanzamos de manera inadecuada, si damos muchos latigazos o no tenemos una técnica de lanzado buena La caña se irá dañando y terminará rompiendo Tendrá fracturas internas poquito a poco y terminarán rompiendo Así que recordad ¿Cañas de rockfishing para egin? Sí, pero tampoco las sobrecarguéis mucho Podéis usarlas de vez en cuando ¿Cañas de spinning para egin? Por supuesto Ya os lo digo y os lo repito hasta la saciedad Las cañas de egin molan Ahora mismo tengo la calamari 80 Que es una caña que me encanta que va hasta egis de 2,5 ¿Qué pasa? Que si yo le pongo un egin de 3 o un egi de 3,5 Se sobrecarga la caña y ya notas Que no hace fuerza, pero puedo usarla Yo ahora la estoy usando bastante Puedo usarla por supuesto, pero no va a trabajar de manera adecuada Así que eso ¿Cañas? Sí, usad cañas de spinning que tengáis para pescar a egin Si no queréis compraros una caña específica Pero que sepáis que por 100€ tenéis cañas muy buenas que podéis utilizar ¿Vale? Y eso sería básicamente la explicación de las cañas y la explicación de los enganches Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os gusta lo de siempre Dadle mucho cariño al vídeo Comentad Like Y suscribiros Y creo que por ahí hay una campanita Que a mí no me hagas mucho caso Pero bueno, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones Como siempre, siempre, siempre En todos los vídeos sortearé algo Pero últimamente No estoy diciendo ni lo que ¿Por qué? Porque sé que lo que sorte os va a gustar igualmente Así que nada Muchas gracias por estar ahí Acordaros de pasaros por mucha tinta Mola Que durante la grabación de este vídeo Iré poniendo cositas Y poco más Muchas gracias por todo chicos Y un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente vídeo A ver si mejora el tiempo Y podemos ir a pescar calamares Que está muy feo todo He tenido que venir al pantano No, porque La madre estaba Mucha tinta ¿Que no iba a hacer un sorteo? Claro que sí Y en todos los vídeos Llevan al... Y no me chale Tengo sueño y no me chale Llevan al... Y no me chale Y no me chale Y no te llame Y no me chale Solo me chale